Porque esto es una competencia y la que tienen al lado las puede estar traicionando. ¿Quién más no trajo banda? Porque a mí no me agrada que hablen de mí, ¿verdad? No me agrada que hablen más de la organización. Entonces, si ustedes tienen alguna quema o algo que decide de alguna compañera o del mismo cliente, les doy permiso, háblenlo a la cámara. Díganlo aquí. Yo cuando lo vea en la plataforma de YouTube, voy a poder ver las quejas de ustedes, ya que no tienen el valor de decírmelo a mí. Lo más importante es que no se toquen. No, señor, miren con todo el respeto.